Transcurrido un mes desde el histórico día 8 de marzo, ¿piensa la Junta de Castilla y León reformar, reforzar y avanzar en políticas de igualdad? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, no solo pensamos, sino que hemos actuado en este breve lapso de tiempo, reforzando las políticas de igualdad. Sin duda, el 8 de marzo fue un día importantísimo, un acontecimiento sin precedentes en el que las mujeres demandamos y exigimos la igualdad, la igualdad real y no formal. Queda mucho por trabajar y así lo he venido reconociendo y lo reconozco siempre. La igualdad real exige muchísimos cambios y un profundo cambio en muchas cosas, pero sin duda la Junta de Castilla y León va a seguir reforzando las políticas de igualdad siempre que exista. Una sola mujer discriminada por razón de su género o una sola víctima de violencia machista. Y lo vamos a hacer no a golpe de acontecimiento o conmemoración, sino lo vamos a hacer con acuerdos, con el consenso, con el trabajo de las entidades del tercer sector y del diálogo social. Como lo hemos hecho en este lapso de tiempo y como lo venimos haciendo a lo largo de toda la legislatura. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. A mí lo primero que me sorprende de su propuesta es que diga demandamos en plural porque yo creo que las mujeres del Partido Popular no apoyaban la huelga del 8 de marzo. Pero me alegra que un mes después se hayan sumado a esa reivindicación. Y fíjese, el simple hecho de que sea usted quien me conteste ya es el error de base que tienen las políticas de igualdad en su gobierno. No, porque contesta la consejera de Servicios Sociales, la Consejería de los Cuidados. Ahí es donde nos sitúa el Partido Popular a la mitad de la población recluidas en una consejería que no nos corresponde, un colectivo que cuida o que tiene que ser cuidado. Ese es el mensaje que manda el Gobierno del Partido Popular a las mujeres de esta comunidad autónoma. Pero le voy a informar, porque parece que ahora sí, un mes después, se han enterado que la mitad de la población de esta comunidad autónoma inundó las calles y que ha comenzado un proceso imparable donde ustedes, como siempre, van a rebufo. Hemos hecho más por la igualdad en un día las miles de mujeres que salimos en la calle que en 30 años del Gobierno del Partido Popular en Castilla y León. Y es que, entre otras cosas, el Partido Popular en los 10 años, desde que se aprobara la ley de igualdad en nuestro país, no ha sido capaz de hacerla cumplir. Quizá porque ustedes mismos votaron en contra de ella, porque nunca se la creyeron, porque no la querían y siguen votando a día de hoy en contra de medidas en esta materia. Fíjese si incumplen la ley que ustedes, que son los máximos empleadores de Castilla y León, han sido incapaces de poner en marcha en 10 años un plan de igualdad en su propia casa. Así que nos preguntamos algunas cosas, como sobre la próxima ley de conciliación, de la que llevan meses poniéndose medallas. Aunque nadie sabe todavía qué contenido va a tener, yo creo que ni ustedes mismos lo saben. Y nos sorprende que hablen de conciliación cuando luego votan en contra de propuestas de conciliación, como que las empresas con más de 200 trabajadores tengan escuelas infantiles, o como la propuesta de aumentar el número de plazas de educación infantil y de extender su gratuidad en toda la comunidad autónoma. Eso es lo que hacen, votar en contra de medidas de conciliación. Y dígame, ¿con esa ley van a aumentar las penalizaciones administrativas a las empresas que incumplan la ley de igualdad? ¿O exigirán de forma real la existencia de planes de igualdad en empresas mayores de 250 trabajadores y trabajadoras exigidos por la ley? Les doy una propuesta. A lo mejor lo que tienen que hacer es empezar a extender esta exigencia a las empresas de más de 50 trabajadores. Ese sería un buen comienzo para hablar de esta ley. Una ley del siglo XXI, no una ley del siglo pasado, que es lo que ustedes quieren hacer. Y ya que se ponen, deberían cerrar la brecha abierta de la brecha salarial. Aunque ya sabemos que a ustedes de eso no les gusta hablar, porque, como dijo su líder supremo, no hay que meterse en eso. Y tampoco deben querer meterse ustedes en financiar el pacto de Estado contra la violencia de género de 200 millones a 80 millones. ¿Va usted a exigirle a sus colegas de Madrid lo que nos corresponde? O en eso tampoco nos tenemos que meter. Y ya para terminar, nosotros tenemos propuestas, ustedes tienen papel mojado y el Partido Popular sigue queriendo que nuestras hijas vivan en el siglo pasado. Nosotros queremos avanzar. Hemos demostrado el 8 de marzo que este es el siglo de las mujeres y que ustedes se han quedado solos con sus colegas naranjas en el siglo pasado. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, yo en primer lugar quiero destacar que las mujeres del Partido Popular y los hombres del Partido Popular creen firmemente en la igualdad de oportunidades real y efectiva desde antes, mucho antes que existiera su partido. En segundo lugar, no le permito y le pido que retire la descripción despectiva de mi consejería, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Lo ha llamado la Consejería de los Cuidados. Sí, señoría, y con mucho orgullo y mucha responsabilidad. Le digo más. No se haga usted ni su partido se apropie del día 8 de marzo. Porque otros partidos, como el Partido Socialista y el Partido Popular Izquierda Unida, llevamos muchos años trabajando por la igualdad. Los éxitos del 8 de marzo, ¿saben ustedes de quién fueron? De las mujeres. En libertad, que denunciamos la desigualdad que existe ahora mismo. ¿Sabe usted cuál es la gran propuesta del Partido Podemos para la igualdad de oportunidades? Que existen portavozas, señoría. Esa es la gran propuesta al feminismo. ¿Y sabe cuál es la siguiente propuesta que ustedes han hecho? Que ustedes tienen un doble discurso y una doble moralidad. Exigen la igualdad de género y eliminar la brecha de género cuando en su partido 7.200 euros menos cobra una mujer por el mismo puesto de un hombre. Ustedes, además, no hacen los deberes porque me pide que le explique la ley de conciliación. Una ley de conciliación aprobada y presentada y acordada con el diálogo social 18 días después del 8 de marzo, el 26 de marzo. Una ley que está colgada en gobierno abierto de conciliación de la vida familiar, igualdad y laboral y de reducción de la brecha salarial. Es que ni se la ha leído. Es que no le interesa. Solo le interesa abanderar algo que es de otros, de las mujeres. Muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Gracias.